¡Hola Dani! ¿Cómo estás? ¡Hola Maru! Bienvenida al podcast. Estamos... Ya estuvimos hablando un rato sobre muchas cosas. Dani es una persona que está llena de valor para compartirles a todos ustedes. Y la verdad es que llevamos como 28 minutos grabando. Y dije, ok, tienes que parar porque has dicho demasiadas cosas pretty que creo que la gente quiere escuchar. Así que vamos a empezar a grabar. En tu plantation, primero que todo. Por supuesto. Siempre la idea de este podcast es hablar con personas que hayan logrado éxito en su vida. Y que les compartan no nada más sobre sus carreras. Sino más que nada yo quiero The Goodies. Es como que el mindset. ¿Cuáles son los miedos que han sobrepasado? ¿Cuáles son los hábitos que los ayudan a llegar hasta esos puntos? Entonces, precisamente de eso vamos a estar hablando. Entonces, vamos a comenzar. Lo primero que te quiero preguntar, Dani, es... ¿Cuál ha sido tu motivación detrás de la pintura? Si quieres, comienza hablándonos de cómo llegaste al tema de la pintura. Es un talento que tú siempre tuviste desde chiquita y siempre como que era un hobby tuyo. O cuando ya estuviste grande, tuviste interés en esto y le diste la oportunidad. ¿Cómo iniciaste en esto de la pintura? ¿Y cómo decidiste de que esto era el camino para tu carrera? Ok, súper. Bueno, primero que todo, de nuevo, thank you por invitarme. Y exactamente, esto se trata como share. No solamente lo que está en la fachada. O sea, lo que se ve que es la pintura. Sino también como el life experience o el journey de pasar hasta saber lo que uno quiere lograr y hacer. Bueno, yo desde toda la vida siempre me gustó pintar y hacer manualidades y creatividad. Mi mamá es súper creativa. Mi papá es músico. Mi hermana también siempre le gustó súper creativa. Yo era creativa en diferentes ámbitos. O sea, desde inventarme a hacer mi propia ropa. Hasta arreglar juguetes. Hasta hacer maquetas en la escuela. Todo lo que te puedes imaginar. O sea, crear me encanta. Y la verdad es que siempre pintaba como tipo doodling y así en la escuela papeles. Los cuadernos de la escuela. Yo era cero de matemáticas, ni aplicada, ni nada. Era un desastre. O sea, me iba bien, me iba a regular. Pero era como que... Se me acuerdan los cuadernos, no importa, es para pintar. O sea, era muy como que desordenada. O sea, más adelante en la Universidad de Bolí, mucho más organizada. Pero en la escuela era como que... No me interesaban mucho estos temas. De repente, historia, filosofía, arte. Eran mis clases favoritas. Pero nada, me tenía que ver con matemáticas y teoría así, ¿no? Entonces, siempre fui muy creativa. Y siempre estuve en clases de ganexa y de arte. Que mi mamá me metía obligada. Que me daba un poco de pereza, pero bueno, iba. Nunca pensé en ir a la universidad para estudiar arte, la verdad. Porque para mí, en ese momento, yo pensaba que ir a estudiar ese tipo de cosas como arte, baile, todo ese tipo... Bueno, música no, porque sí tienes que saber. Pero todas estas cosas, para mí eran como que, ay no, yo no voy a ir allá. Porque eso es medio que un paseo. Which is not true. Pero a la misma vez, como que sabes, uno... Yo pensaba en ese momento como que, bueno, Western Business o Mercadero. O sea, nunca pensé que yo iba a dedicarme a nada que tenga que ver con el mundo del arte. O sea, pensé que de repente iba a ser creativa en algunos ámbitos de mi vida. Pero no que iba a ser mi carrera. O sea, no lo veía tan así. También tú sabes que en esas épocas, uno es muy como que a la fiesta, el relajo. Y entonces, no tenía claro a lo que quería hacer. Entonces, nada, desde muy temprano siempre estuve en cursos. Y digo, me interesaba un poco. Me gustaba, me gustaba ver cosas de arte o ir a museos. Pero no era como si voy a estudiar arte. ¿Entiendes? Entonces, voy a la universidad, estudió Marketing Business. Escogí Business porque era como el main. Y entonces majoré en Marketing. Y en verdad, Marketing sí me llama la atención. Porque Marketing tiene todo lo que ver con publicidad. Branding. Que en verdad, yo sí soy bien creativa para hacer tipo de cosas. O sea, entonces dije como que, bueno, esto es algo más fácil que me dar un trabajo. O sea, voy a ir a Panamá. Y voy a ir con el land, con el job. Con esto. O sea, graduada de esto. Entonces, nada. Fui a la universidad. O sea, ¿qué te digo? Mucha fiesta. Y también, bueno, sí se estudió también bien duro. Pero regreso de la universidad. Y me dan mi primer trabajo. Que tenía que ver con interior design. Con decoración. Yo estaba fascinada. Porque primero que a todo, mis jefes eran la mamá de una amiga mía. Y eran así. Gente conocida de que estuve en la escuela con mi papá. Y entonces yo los conocía. Super nice. Y dije, bueno, tiene un ambiente cool. Que me van a dar libertades. Que es mi primer trabajo. Y entonces me gustó. Tenía mucho que ver con la construcción del Hilton. El World of Astoria. Como que decorar los bulk rooms. Y la alfombra. La alfombra. La cortina. Los wallpapers. Muy cool. Tenía muchas responsabilidades. Pero la verdad. Llevo un punto. Eso fue a los 23 años. Cuando yo me gradué de la universidad. Y regresé a Panamá. Llevo un punto. Que yo me sentía perdida. O sea. Tipo. Yo estaba en los. Como que solamente estaba en el disco. Como que. ¿Sabes? Como que cuando estoy en la vida. Surfing the waves. O sea. Me levanto. Voy a este trabajo. Voy a la fiesta en la noche. Salgo con mis amigas a tomar. Vuelvo. Me levanto. Voy a este trabajo. Entonces. No era algo que yo me levantaba todas las mañanas. Les decía. Guau. Me encanta mi trabajo. Quiero crear. Estoy emocionada por ir. Porque voy a hacer esto. Y voy a crear un impacto en las personas. O sea. Cero. Sí. Ayudaba a mucha gente a. Quédate la escoger para su casa. Dije. Para poner cojines y cortinas. Pero. Primero. Pero todo. No era mi negocio. Las personas eran dueñas de mi tiempo. No estaba remuneradamente. Hablando. Fair. Para lo que yo hacía. Bueno. De repente. En ese momento. Fair. Para lo que yo hacía. Pero no. Para lo que yo quería alcanzar. Entonces. Yo. Me sentía muy lost. Pero sí tuve esta idea. Como que yo ni sé renunciar. Para poder dedicarme a lo que sí me gusta. Porque una vez que uno. Como que. Se desprende de cosas. Que no son para ti. Le das espacio. Las cosas que son para ti. Tu catch. Entonces. Mientras tú estás en ese trabajo. O en esa posición. De algo que no te gusta. Si estás en una relación con alguien. Con un trabajo que no te gusta. O viviendo en un lugar que no te gusta. Las cosas no te van a llegar. Porque tienes que estar abierto. O sea. Tienes que dejar eso. Y abrirte. A que las cosas que sean para ti. Puedan llegar a ti. Entonces. Mientras yo estaba en ese trabajo. No me iba a llegar de la nada. Oportunidades. Relacionadas con el arte. ¿Entiendes? Porque yo también me estaba enfocada en otra cosa. Dani. Yo quisiera unpack un poquito. Porque hay como varios golden nuggets. Aquí en lo que acabas de decir. Uno. Mencionaste de que. Existe como esta creencia. De que el arte. Como que es muy fácil. O que era como que. Si tú estudias arte. Es como si estuvieras. Paseando por la vida. Entonces. Muchas personas dejan de estudiar estas cosas. Personas artísticas. Puede ser arte. Puede ser. Baile. Puede ser. Actuación. Que se yo. Arte en general. Pero lo dejan de hacer. Dejan de irse por esa carrera. Aunque sea. Aunque sepan que es lo que les gusta. Porque. Either sus papás. Les dicen. De que esa carrera. No les va a dar dinero para vivir. O. Porque. Otras personas autoritarias. Alrededor de ellos. También. Les han. Impuesto esa creencia. De que en verdad. Del arte uno no vive. O sea. Yo. Yo no soy. Disque. La artística. Y hasta yo he escuchado. Esa frase. De que. Del arte uno no vive. Y uno deja de hacer esas cosas. Quizás. Por. Por esas creencias. Y al final. Terminas desviándote más. De tu autenticidad. Y puede que. Más adelante en la vida. Te sientas. Tan. Desalineada. Y tan frustrada. Con tu vida. Y es porque. En un inicio. No te fuiste. Como que. Didn't embrace. Quien eras realmente. Por estas creencias limitantes. Hablame. O sea. Yo pienso que. Como yo te lo dije. Como yo lo pensaba. Cuando era más pequeña. No. Para que voy a estudiar arte. Ni siquiera se me ocurría. Decirle a mis papás. Quiero ir a un art. ¿Me entiendes? Cuando hoy en día. Haciendo lo que yo hago. Me parece tan importante. O sea. Yo. Me he metido en cursos de arte. Ahorita. O sea. Como que soy un poco autodidacta. Pero sí. Ahorita que estoy en New York. Sí he pensado. Meterme una maestría. O sea. Algo que tenga que. O sea. Cursos de arte. Aquí. De software. De varios. O sea. De varias escuelas. Que son para eso. Y sí te ayudan. Entonces digo. Yo. Tenía esa creencia. Cuando era mucho más pequeña. Porque. ¿Me entiendes? Yo estaba en otra onda. Pero. Ahorita que I look back. Pienso que es algo tan importante. Y que también. Así como hablamos de energía. Como que. Si tú sabes que you want to do that. You have to stick. To that magic. O sea. Do that. Para que el magic pase. O sea. En el sentido de que. Si yo de repente. Me hubiera pegado eso. A esas edades en la universidad. Quién sabe. Desde mucho antes. Estuviera exponiendo. En otras galerías. Afuera de Panamá. ¿Entiendes? Desde mucho más joven. Y ya mi carrera de artística. Hubiera estado mucho más avanzada. Entonces digo. Yo obviamente. Eso yo también lo pensaba. Pero hoy en día. Sé que. Es totalmente. Falso. O sea. Obviamente you have to study. What you think inside of you. Es lo que te llama. Te mueve. Porque. Uno al final. O sea. Como te explico. Uno al final. Como que. Si consigue. Que su pasión. Sea su trabajo. Y. ¿Me entiendes? Como que. When you're having fun. Te va bien. O sea. Yo no estoy diciendo. Yo sé que hay personas. Que de repente. Piensan que. No. Que yo fui a estudiar eso. Y en verdad. Al final. No terminé trabajando en esto. Y no me fue bien. Pero es que siento que. Las personas que en verdad. Sí tienen la convicción. Y que saben lo que van a hacer. Y no solamente. Pintan y ya. O trabajan y ya. Simplemente. Están todo el día. Pensando en eso. No importa. Si alguien no les compra una obra. Están todo el día. Están todo el día. Pensando en eso. Su energía está pegada en eso. Entonces el universo. No tiene other way. Que darte lo que quieras. No sé si me explico. Entonces. Me preguntaste mucho. Como que. Que las personas. Mucho. Que los papás muchas veces. Te dicen. Como que. Sí. Que tú no vas a estudiar eso. Porque eso no te va a dar plata. Porque tú no vas a proporcionar un trabajo. Cuando yo. Me gradué en la universidad. Y yo renuncié a mi trabajo este. A mis padres. Los dos me preguntaron. Y muchas personas en mi familia. Me preguntaron. Bueno. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a dormir hasta el lado? Un la tarde. A los 25 años. 24 años. Y yo siempre. Mi respuesta era. Usted no se preocupe. Yo voy a ver. Yo voy a conseguir. Qué es lo que yo voy a hacer. Y todo tenía que ver con arte. Comencé un negocio. A Panama Hats. Comencé un negocio. De cloches. Pintas a mano. Siempre todo tenía que ver con arte. No se me explico. Y cada vez. Que yo iba a. Aplicar para un trabajo nuevo. Como tipo. Bueno. Part time. De repente. Un trabajo de marketing. Mientras hago este hobby. Como que la vida siempre me decía que no. Porque de una vez. Yo estaba tan. Tan como que. Empeñada en que eso es lo que yo iba a hacer. Que como que la vida siempre me decía que no. Haz esto. Que siempre me dieran. Nuevos trabajos. Nuevas oportunidades. Hasta que bueno. Ya comencé a pintar más. O sea. Obras. Y me traen galerías. Y me comencé a ir más bien. Pero. Sí. Es verdad que muchas veces. Alrededor de nosotros. Hay gente que opina. De lo que uno quiere hacer. Y yo pienso que en verdad. Lo más importante es nunca escuchar. A nadie. Y siempre hacerte caso a ti mismo. Eso es lo que yo pienso. Digo. ¿Cómo fue que decidiste? Responsablemente. Sí. Sorry. Es que estamos en Zoom. Para los que nos están escuchando. Entonces. Como que. Hay un delay ahí. Y nos. Puede que nos estemos interrumpiendo. Quiero saber. ¿Cómo fue que tú. Tú decidiste. ¿Por qué decidiste. En ese momento. Renunciar a tu trabajo. Y si ya tenías un plan. Fue que en ese momento. Realizaste. Dije. Ok. Te levantaste un día. Dije. Ok. Es el arte. Eso es lo que quiero hacer. ¿Cómo fue? Sí. Yo tenía. Ya yo tenía. Un año trabajando ahí. Y yo. Como te expliqué. Yo me sentía. Fue mi primer trabajo. O sea. Ya de graduada. Y como te expliqué. Yo me sentía un poco. Como que. Sin drive. En el sentido de que. Por muchas razones. O sea. Por razones. De ese trabajo. Por razones de que. Dueños de mi tiempo. De que a veces. Uno que otro fin de semana. Tenía que estar ahí. O rendiéndole cuentas. A llamadas y así. O de repente. No ganar. Lo que yo pensaba. Lo que yo creía. Que me estaba ganando. En ese momento. Para darme. Mis cosas. Hay muchos factores. Que yo. Ya tenía maquineando. Como desde hace. Un tiempo atrás. Y yo en verdad. O sea. Como que yo sentía. Que I was born to do more. De lo que estaba haciendo. O sea. En general. De todo. O sea. De. La posición de trabajo. De el salario. Todo. O sea. Yo siento que. Yo en verdad. A quien. O sea. Yo siento que. I was born. To do. Como que. Big things. Y yo me exijo a mí misma eso. Porque yo sé que dentro de mí. I have that. Entonces yo. Como que. Constantemente. Me pasa eso. Entonces en ese momento. Me pasó. Y yo tenía más o menos. Como decirle a mi jefa. De cómo iba a renunciar. Pero me costaba. Como que. Ah. Hoy. Y después dije. No. Hoy no. Dije. Hoy. No. Hoy no está de buen humor. No. Mañana. Hasta que un día dije. O sea. Un día. En verdad. En verdad. Antes de todo eso. De cómo se lo iba a decir. Y un día me acosté a dormir. Y yo estaba. Y creo. Yo hice otro podcast. Hace poco. O sea. Me entrevistaron. Unas pelas de México. Que en LA. Y justo me preguntaron. Me preguntaron esa pregunta. Y yo. Esto fue lo que contesté. O sea. Yo tuve un. O sea. Me acosté a dormir. Y mientras dormía. Me pregunté a mí misma. Tipo. ¿Qué quieres hacer? Entonces. Sabes. Como cuando te dice. Alguien dice. Alguien dice. Ay. Me quiero ir a LA. O a Hollywood. A hacerse de cine. O me quiero ir a. Yo no sé. O quiero ser. Ser en esa televisión. En esa película. O quiero. En series. O quiero. Ser cantante. O quiero. Así. Esa pregunta. Así. Rando. Me la hice yo. Como que. ¿Qué quieres hacer? Y yo en verdad. No me digas por qué. Dije. Yo quiero ser artista. Quiero hacer cuadros. Obras enormes. Que estén en galerías. Que la gente tenga. Que le tenga un impacto. Mis cuadros. En la gente. Las personas. Quiero ganar. Mucha plata. Haciendo lo que hago. O sea. Dije específicamente. Hasta una cifra. O sea. Me imaginé. Como que. Un día quiero vender un cuadro. En tal cantidad. Por ejemplo. Y. No sé. Me lo dije así un día. Y también me pregunté. Como que. ¿Qué quiero? O sea. Ya que una vez que tenga todo esto. Como tipo. Medio fama. Se puede decir. O sea. Tipo que. Mis cuadros. Y lejos. Y que se venden. En tal cantidad. ¿Qué quiero lograr con esto? O sea. ¿Yo para qué quiero? Ganar. Esa cantidad de plata. ¿Yo para qué quiero? Que mi obra. Estén en la casa. De no sé quién. O de. Una galería. Y. La. O sea. Mi propia respuesta para eso. Fue como que quiero. Primero mi independencia. Mi libertad. Quiero en verdad. Como. Vuelvo y repito. Como un impacto en la gente. O sea. Para mí. Cada obra que yo hago. Es un pedazo de mí. O sea. Simplemente. Muchas veces. I cope with my feelings. O de repente. Los moods que tengo. En cada obra. O sea. De repente. Me encanta. De repente. Dije. Ah. Estoy full. Tripeando el rosado. O. Los colores así. Rosas o pasteles. Voy a hacer una obra. Que tenga estos colores. O sea. Como que cada obra. Significa algo para mí. Y cada título de cada obra. Significa algo. Entonces. Como que. Es como dejarlo un pedazo de mí. En cada. Casa. Lobby. El cuarto. El lugar donde esté la obra. En donde la pongan. Es como. Un pedazo de mí. Es como que. Ah. Esa cuadra es Daniela. O sea. Es como algo mío. ¿Entiendes? Es algo que yo creé. Entonces. Para mí era eso. Más que nada. Independencia. De poder comprarme. Irme a donde yo quiera. Y también. Como que eso. Como que. Que en verdad. Tú ganes. O sea. Si tu trabajo sea. Y lo que tú ganes. Sea. De poner. De que una persona tenga algo tuyo. No se me explica. Lo que tú creaste de cero. Entonces. Eso fue. Lo que como que. Me impulsó. Un día. Se me paré. Con todo el valor. Es que hoy va a ser el día. Justo fue. El día después. De pensar en eso. Y se lo dije. Y me pregunté. Me pregunté. ¿Por qué vas a hacer? O sea. ¿Tienes una idea? Y yo dije. No. Yo en verdad. Voy a hacer algo. Como que. De que tenga relacionado con eso. Con el arte. Como que nadie se preocupe. O nadie. Dice. Me busque trabajo. O me pregunte esto. Y el otro. Simplemente. Yo voy a ver qué hago. Con mi arte. Como te dije. Obviamente pasó un tiempo. Que no así. No estaba haciendo tanto. O sea. Estaba en mi casa ahí. ¿Me entiendes? Pero. A medida que pasó el tiempo. Yo comenzé. Hablo de mi mamá. Que me lo hice muy bien. Lo de los floches. Después lo de las horas. Y poco a poco. Fue como súper orgánico. Entonces. Ahí me di cuenta. Que en verdad era para mí. O sea. Como que fue tan orgánico. Y fui tan como también. I never give up. De que. Ok. De repente. Pintaba obras. Que no se vendían. ¿Me entiendes? Y obviamente. Pintar también. O sea. No es como que. Ah. Vamos a comprar un canvas. Y vamos a comprar una pinturita. Y pintar. O sea. Es bien. O sea. Los materiales son caros. Si quieres comprar un rollo de tela. Para pintar. Las pinturas. O sea. Es todo un jazo. Como que. Qué colores uso. Que si esto. Que si el espacio. ¿Entiendes? Entonces. Si la gente a veces piensa. Que es como que. Qué fácil. Qué rápido. Respondiendo a lo que me. Lo que me protestas anteriormente. Que me hayas dicho. Como que. Ay. Y la gente piensa que. Qué fácil es pintar. Y ya. Cualquier estupidez. Dice que alguien te paga algo. Cuando en verdad. Sí. Uno de repente vende 10 horas. 15 horas. 20 horas. Pero de esas. 20, 30. Uno pinta 70. O sea. Yo. Al año. El año pasado. Pinté más de 80. 85 obras. Grandes. O sea. De unos 50. Por unos 70. Por unos 80. O sea. Obras grandes. Algunas las doné. En subastas. Algunas las vendí. Algunas las mandé a galerías. Algunas. ¿Me entiendes? Como que. Algunas las tengo guardadas. O sea. A lo que voy. Es que no es solamente. Como que. Ah. Hagamos esto. Y se vende y ya. Las personas no entienden. Que cuando uno es artista. Es mucho más que eso. Es mucho más que. Vamos a hacer. Y venderla. Y quiero el dinero. No se me explica. Es mucho más allá. De solamente. Como que un producto. Que estoy vendiendo. O sea. Es todo un. Un sitio. Una situación. Sí. Sí. Lo sé. Porque. Bueno. Ya. Hablando de esto. Mi hermana es artista también. Wow. Dani. Ok. Tengo que unpack. Muchas cosas más. Primero que todo. Me quedé con esto. De que. Tú siempre. Sentiste. Que you were born. For big things. Y eso. Me parece. Tan increíble. Porque al contrario de ti. Hay tanta gente. Que se siente. Al contrario. De que. No se sienten suficientes. O capaces. De lograr algo en la vida. Entonces. Creo que eso es algo. Tan importante. En el éxito. De que tú tengas. Un self image. O una identidad. En la que. Sabes. Yo soy capaz de esto. Yo estoy hecha. Para hacer grandes cosas. Yo me merezco. Abundancia. Yo me merezco. Ser exitosa. Y yo puedo. Tengo la capacidad. De hacerlo. Entonces. Esto. Pero tú vas a explicar. Eso viene. O sea. Obviamente. Si hay gente. Escuchando esto. Y se siente. Wow. Qué heavy. Que ella. Desde que nació. Sabe. Que ella. She was born to do big things. O sea. Todo esto lleva. Un trabajo. Por detrás. Propio. O sea. Yo. Hace unos años. No tenía esta mentalidad. O sea. Hace unos años. De repente. Cuando yo salí en la universidad. De la escuela. También. Me sentía. Que no tenía ese mérito. Para. Earn things. Las cosas que tengo ahora. O sea. De repente. No tenía la autoestima. Que tengo ahora. Estoy en un momento de mi vida. Que me siento muy contenta. En muchos ámbitos de mi vida. Y estoy súper. Pegada a la abundancia. Estoy. Como que. Nada. En ese sentido. De la abundancia. De que. Si se vende esta hora. Si no vende esta hora. Si me va bien. No me va bien. Y contra las adversidades. O sea. Eso no me tumba. Como que estoy muy. Positive vibes. Y estoy muy. Como que. Encaminada y encarrilada. En lo que quiero. Que tengo. O sea. Que tengo. Tengo el valor para decirte. Como que I was born for big things. Porque I realize that now. Obviamente. En todos estos años. De repente. No me sentía igual. Porque no estoy. No estaba en esta posición que estoy ahora. De cómo me siento. De repente. Sentía que hay cosas que me faltaban. O que no era merecedora. De algunas cosas. Ahorita. Sí me siento un poco más confident. En general. Porque he trabajado en mí. O sea. Y. Y porque también. Como que no sé. Como que simplemente. Desde. Desde el momento que. Me metí en esta vibración. De abundancia. Que todo se puede. Que sí. Que no importa. Si COVID. Que si no. Siempre. Me ha comenzado a ir. Me ha comenzado a ir muy bien. En muchos ámbitos de mi vida. Entonces. Como que. I'm sticking to that way of thinking. Y como que. Ese past en mi vida. Y ya no estoy looking back. A lo que era antes. Qué curioso. Y. Cómo. Cómo pasaste. Ok. Me estás diciendo que eras. Humana. Como todos. Y que. Tuviste momentos. En que estabas. Tenías self-doubt. Dudabas de ti misma. Quizás no tenías mucha seguridad. En ti misma. De que eras capaz de lograr. De hacer mucho dinero. Con tus obras. En fin. Estas cosas. Cómo pasaste. Cuando tú dices. De que hiciste un trabajo. En ti misma. Qué son esas cosas que hiciste. Sí. Bueno. Primero que todo. Trabajé. En varios aspectos de mi vida. Tipo. O sea. Yo era muy perfeccionista. Yo. Era muy. Como que. En una caja. Como que no. Las cosas tienen que ser así. De este orden. Y. No. Si no hay este orden. Entonces no va a ser así. O sea. Era muy. Como que muy necia. Con algunos temas. Y. Primero que todo. De coaching. O sea. Con una life coach. Que. Amo. Y. Ella me ayudó. Como que. A sobrepasar. Varias. Como que varios. Obstáculos. Que yo tenía. Mis propios. De mi personalidad. Para poder. Como que. Step out. De repente. También del comfort zone. Muchas veces que estuve. Y para que. Poder step out. Y tener el valor. Como de hacer cosas que. Que no hubiera hecho antes. Y también me pasó. Porque. Que a través de los años. Yo me di cuenta. Que en verdad. Metas que me proponía. Las lograba. O sea. Eso también. Como que. It builds up. Para como que. Tener el valor de. Como que. Speak up. Las cosas que estoy diciendo ahorita. No se me explico. Y bueno. ¿Cómo me alcanzan esas metas? Muy fácil. Muchas veces. Yo escribía mis metas. ¿Qué quiero lograr? En un año. Lo que quiero ganar. Lo que quiero accomplish. ¿Cuántas obras voy a pintar? ¿Me entiendes? En mi vida. Personal también. Que no yo quería tener. O sea. Muchas cosas. Las apunté. Las pensaba. Las quería. Y aparte de estar enfocada. Y apuntarlas. Siempre como que. I work towards that. O sea. Yo siempre me abría. Oportunidades. Como que. En todos los sentidos. O sea. Estaba muy open minded. Antes yo era muy cerrada. Entonces de repente. No es que desperdició oportunidades. Pero no iba a los lugares que tenía que ir. O no aceptaba. Invitaciones que tenía que aceptar. Porque. Porque no. Porque estaba en elcia. O porque. No este día. O no este fecha. O no. Sabes. Yo de repente. Me desligué de muchas cosas. Hace unos años. Y simplemente las cosas. They were. O sea. Solas. Trabajaban pues. Trabajaban para uno. Y en verdad. Es muy curioso. Yo siempre pienso. Que uno. Tiene que. O sea. Mientras tú hagas el bien. A las otras personas. Ok. Y seas una persona honesta. Y seas una persona que tiene buenas intenciones. Hay veces que la gente piensa. Ay. Qué boba esa man. O qué boba ese man. Que es un congo. Que la mía la conguea. O que el novio no sé qué. Pero es. Esto es verídico. Porque a mí me ha pasado. Y yo lo estoy diciendo. No importa las veces que somebody puts you down. No importa las veces que alguien te haga algo. Tú siempre tienes que stick con tu personalidad. Y. O sea. En el camino. O sea. Bueno pues. Mientras tú estés en el camino bueno. De querer hacer el bien a las otras personas. Querer que otras personas tengan éxito también. O sea. Yo no ando. Yo creo que. Es más. Lo dijo mi mejor amiga ayer. Nosotros estamos hablando por teléfono. Había alguien en Milán. Me dijo. O sea. Yo creo que yo nunca me había escuchado. Hablar mal de otro artista. Porque estamos hablando del mundo artístico. Y de que hay gente que critica al otro artista. Que no sé qué. Y me dice. Yo creo que yo nunca me había escuchado hablar de otro artista. Aunque no te guste. O sea. Yo le dije. Yo jamás me voy a poner en eso. O sea. Estar hablando mal de otra gente. O de otro artista. Porque yo nunca estoy viendo lo que estoy haciendo la persona al lado. Siempre estoy enfocada en lo que hago yo. Entonces yo siempre pienso. Que si un hombre está en este. That. If you do good to the world. Y a la gente. Eso es lo que la gente recibe. Eso es lo que tú recibes. Y yo lo he visto. Muchas veces. Es gente que conozco muy bien. Que hace años. Tiene esta personalidad. Y se creía la gran vaina. Dice. Bashing a otras personas. O sabes. Como que. O que celos. O hablando mal. No sé qué. Y pasan los años. Y la vida. Te pasa a la factura. Por eso es que yo siento. Que en verdad. Uno. Siempre tiene que también ponerse en los pies de la otra persona. La empatía es muy importante. Te gustaría que te hicieran eso a ti. Te gustaría que si tú fueras artista. Estuvieran hablando mal de tu trabajo. Te gustaría que otra persona te esté diciendo. No se me explico. Como que. Mientras uno esté. Haciendo el bien. Y esté pegado en ese lado de la abundancia. O sea. No viendo lo que hace el de al lado. Sino lo que tú haces. Y estés en ese. Como que. Estés en ese lado. Yo siento que siempre te va a ir bien. O sea. Eso es lo que yo. Eso es lo que me ha funcionado a mí. Y en verdad yo. A través de los años. ¿Me entiendes? O sea. He tenido oportunidades para. Hacer. No maldades. Pero hacer como que. Tipo. Regresarse a la línea que me ha hecho algo. No sé qué. Y en verdad yo nunca he estado enfocada en nada. O sea. Como que uno siempre tiene que ver. Como que. Para adelante. Y estar como que pegada en ese lado. Pues. Como que. Doing good. Y. Postering vibrations. Y. Y digo. Eso. Bueno. Son como tipo tips. De que. De cosas que uno. En verdad. O sea. Cosas que me han pasado. Que yo pienso que. Cualquier persona debería de. De como que. Try to. Be in that lane. No se me explico. Como que. Lo es tú. Oye Dani. Esto. Otra cosa interesante. Que me pareció. De lo que dijiste. Que yo creo que tú estás hablando. Y estás como que. Diciendo tanto valor. Que tú ni siquiera te das cuenta. Por eso. Por eso es que estoy agarrando las cositas. Y como que. Deshaciéndolas. Dijiste de que. Ese momento. En que tú te preguntaste. Ok. ¿Qué es lo que quieres hacer Dani? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Y. Te salió decir que querías ser artista. También mencionaste de que. También mencionaste de que. Tú querías ser artista. Porque tú. Querías manejar tu tiempo. Querías libertad. Querías independencia. Querías estas cosas. Y. Creo que eso es una. Algo de lo que las personas. No. Se ponen a pensar. Las personas se ponen a pensar. En qué es lo que quieren. Es como algo material. Algo out there. Algo externo. ¿Qué quiero? Como que. ¿Cuál es ese trabajo? Que está como que. Por allí. Que no lo encuentro. Que me va a hacer feliz. Pero tú. Lo amarraste con. Un por qué. ¿Por qué. ¿Por qué quiero. Este tipo de trabajo? Tú dijiste. Ok. Yo quiero un arte. O sea. Yo quiero ser artista. Pero ¿por qué quiero ser artista? Y cuando. Cuando tú. Tienes esa conversación contigo misma. De cuál es la razón verdadera. Por la cual tú quieres eso. Yo creo que. A eso es que tú te referías. Con. Tener la convicción. Cuando tú. Estás convencido. De que eso es lo que tú quieres. Y vas. Por ello. No hay manera. De que no lo. No lo logres. Entonces. Me pareció súper interesante. De que tú. Amarraste eso. De una vez. O sea. Dijiste. Quiero ser artista. Y quiero ser artista. Porque quiero ser independiente. Y quiero ser libre. Y eso. Resonó en ti. Y yo creo que eso es como. Un big driver. O tú tienes un. Por qué. Suficientemente fuerte. O sea. Te lleva por los. Ups y downs. A lo largo de la carrera. Porque digo. Y quiero. Esa es la siguiente pregunta. Que te quiero hacer. Porque obviamente. Hay ups y downs. En la vida de todo el mundo. Entonces. Quiero preguntarte. ¿Cuál ha sido. Un reto. Grande. Que has tenido. En tu. En tu. Carrera. Y cómo lo has superado. Ok. Específicamente. Una pregunta difícil. Específicamente. Un reto. Específicamente. Un reto. Un reto. Un reto. Un reto. Sí. Ya has hablado de varios. En verdad. Hablaste de la inseguridad en ti misma al principio. También hablaste de que muchas opiniones alrededor. Sabes. Tienes que mantenerte. Resiliente. A tu verdad. A tu verdad. Que me acabas de acordar de otra cosa que también quisiera mencionar de nuevo. Y es que. Me encanta como tú siempre te mantuviste auténtica a ti. O sea. No te importaba. O sea. En algún momento sí como que pensaste. Ok. Esto es el título que me va a ayudar a conseguir un trabajo en Panamá. Cuando regrese de la universidad. Porque es como que. Lo que nos enseñan. Como que. Te graduas y tienes que conseguir un trabajo de una vez. Pero como que no. La parte que no te enseñan es. Conseguir un trabajo que vaya. Alineado con quién eres tú. A tu verdad. Porque. O sea. Se multiplican las posibilidades de que seas exitosa en eso. Y también tú eres feliz. Esa es la única manera. Entonces me encanta como tú siempre honraste tu autenticidad. Y. Sabes. Decidiste. Ok. Sabes que. No se preocupen. Que no. Cunda el pánico. Yo me voy a encargar. Yo voy a ver cómo hago esto. Pero va a ser. A mi manera. Sabes. Va a ser. Honrando quién soy yo. O sea. Yo. Justo ese tema. Es un tema para mí. Muy importante. Para mí. Ser auténtica. Ser true to yourself. Toda la vida desde chiquita. Ha sido algo muy importante. Y yo creo que las personas que me conocen. Saben que. Me demoré por eso tanto tiempo. También teniendo un novio. O sea. En serio. Hasta ahora. Porque. Yo no soy una persona conformista. No soy una persona que. Por lo que te dicen tus amigos. O por lo que dicen tus papás. Eso es lo que vas a hacer. O sea. Yo me he visto de la manera que yo me quiero vestir. Me pongo la ropa que yo me quiero poner. Me compro las cosas que me quiero comprar. Pinto lo que quiero pintar. Digo lo que quiero decir. Y quiero siempre hacer. Y comer. Y hacer todo lo que yo quiero hacer. O sea. No es por rebeldía ni nada. Porque dentro de todo. Estoy dentro de los parámetros de lo normal. Pero es porque. Siendo que. Uno siendo true to yourself. Y como que saliendo lo que quieres. Y como que honrándote a ti misma. Es la única forma de que las otras personas te honren. Y que en verdad. Como que la vida te lo. Como que replay. Como que te lo paga back. O sea. Si tú te honras a ti misma. Y sabes lo que quieres hacer. Y. Como que you honor that. Yo siento que. Eso es lo que tú vas a tener en la vida. O sea. Porque solamente la vida te va a ir guiando. En ese camino. De lo que tú quieres hacer. Tener o ser. ¿Entiendes? Y también es otra. Es algo muy. O sea. Con las relaciones emocionales. Con las otras personas. Ya sea. Con tus amistades. Con tus familiares. O con tu pareja. O sea. Cuando te honras a ti misma. Y. Tú pones tus boundaries. Y tú sabes lo que tú quieres. Y las otras personas también te tratan de esa manera. ¿Entiendes? Entonces. Yo siento que. Para mí fue. Es más. No fue ni siquiera tan difícil para mí. O sea. Te lo digo porque. Por ejemplo. En temas personales. O sea. De novios. Tú sabes cuántas veces la he tenido de mí. Te vas a quedar sola. O sea. Ya más de grande. Pues cuando ya. Sabes. Cuando ya tienes que tener un novio serio. Que eres muy piqui. Que eres esto. Y te lo juro que en verdad. Estoy tan pegada con lo que. O sea. Sabía tanto lo que yo quiero. Y tú estás pegada como. Esa parte de la autenticidad. Que. Digo. Obviamente te molesta que te digan eso todo el tiempo. Pero. No le paran ni bola. Porque es lo mismo. Desde cuando comencé con mi carrera. Entonces ahorita toda la gente que. Me decía eso. Me está aplaudiendo. No sé. Me explico. Toda la gente que en algún momento me criticó. O me dijo es que. Ah. Vas a vivir del arte. O eso es lo que te va. Vas a tener un salario de eso. O sea. Todas las personas esas me están celebrando lo que hago ahora. Y el simple hecho. O sea. A mí me pasó eso por el simple hecho de honrar. Lo que. Y estar como que pegada con lo que yo quería hacer. O sea. Con lo que yo sabía. Deep inside. Que era para mí. Y ahorita me sale muy fácil. O sea. Para mí. Pintar y crear. Y sacar una colección. Y el nombre. Lo que va a ser. Es muy fácil. O sea. Por ejemplo. Estos. Este arte que tengo ahorita. Es de paper. Es un papel especial. Yo siempre pinto en canvas. Pero este es un papel como un gifty edition. Que lo voy a vender como tipo. Súper lindo pack. Pero es el mismo papel. Y cardboard. Y en verdad. No lo voy a vender en el mercado. Porque yo siempre hacía eso. Porque esto es como un más affordable. Gifty. Edition. De New York. Y se llama The New York Minute. O sea. No me preguntes por qué. O sea. Literalmente. Lo hice porque. Estoy en New York. Y me lo voy a llevar a Panamá. Y es como que. Un minuto en Nueva York. Porque es como que artsy. Como tipo spray. Como graffiti style. Como en las calles de New York. Entonces. Estás llevando como que. Un minuto en New York. En un mini art. O sea. Pero. Todas estas cosas que a mí. O sea. Todas estas cosas que dan up. Para otra persona. Es como que. Hay de la vida. ¿Qué título le pongo? ¿Qué le digo? ¿O qué escribo? O sea. Para mí me sale muy fácil. Me viene muy fácil. Este tipo de cosas. Por eso es que yo. En mis épocas. Cuando yo estudié marketing. En la universidad. Yo sabía. Que por ejemplo. Hacerle el branding a alguien. O el logo. Eran cosas que me iban a venir muy fácil. Porque es como que. O sea. Es mi lado creativo. Entonces. Me viene muy fácil. Saber lo que es para mí. Lo que no. No se me explico. O sea. Me viene muy fácil. Identificar. Saber. Que si me dicen. Por ejemplo. Que si me dicen. Sal con este pelado. Y de la nada. Yo sé que no es para mí. Yo estoy clarita que no es para mí. Como lo que me decían en mi trabajo. Tienen este trabajo. De ir a comprar mercancía. Para no sé qué tienda. Y viajar. Yo sabía que eso no era para mí. Entonces me explico. Sí. Me encanta viajar. Me encanta viajar. En mi own term. De vacaciones. No disque parándome todas las 10 a las 8 de la mañana. En un horario de 8 a 5. A estar como que. Bajo las órdenes. Las reglas de alguien. Que me está mandando a mí. Ese es otro. Otro tema también. Dentro de lo que yo. O sea. En este. En este mundo existen dos tipos de personas. Los líderes. Y los que les gustan que. Los lideren. O sea. No te explico. Entonces. Yo soy una persona. Que a mí no me gusta. Que me hay que hacer. Y tampoco me gusta. Como que la gente. Sea dueña de mi tiempo. Que hoy en día. Para mí el tiempo. Es como que. Mi most valuable asset. O sea. Ahorita mismo. Yo. Para mí. O sea. Yo dejo de hacer cosas aquí. Más en New York. Por también estar pidiendo un cuadro. Por eso es que. Yo en cuadros. Tienen el precio que tienen. Porque yo dejo de hacer cosas. Para dedicarme a algo. Y eso es lo que la persona me está comprando. Mi tiempo. Es lo más valioso para mí. Entonces. Todos estos temas. De que descuento. Que porque es muy caro. Que no sé qué. Las cosas tienen un valor. Y tú le pones el valor a las cosas. ¿Entiendes? Entonces. Tú tienes que identificar. Cuál es tu valor. Y ese es el valor que las cosas tienen. Y las personas tienen que pagar. El valor que tienen las cosas que tú pusiste. Porque ese es el valor que tú le das a tu tiempo. Entonces. Esto. O sea. Es un factor. Es como. Es una combinación de muchas cosas. Pero. Sí. Cuando una persona es dueña de tu tiempo. Yo. Por ejemplo. O sea. En mi ejemplo. Me vuelvo menos creativa. Cuando una persona es dueña de mi tiempo. Y me dice. ¿Qué tengo que hacer? Como que soy una persona muy flowy. Como que cuando estoy sola. Y tengo tiempo para hacer lo que yo quiera. Ahí es donde más creativa me pongo. Y soy muy trabajadora igual. O sea. Yo. Te digo. O sea. Yo. Hay días aquí que yo estoy. Desde las 9 de la mañana. Hasta las 12 de la noche. Non stop. Pintando. Miles de cuadros a la vez. Cuando de repente. Una oficina hubiera estado. Ok. De 9 a 6. Amargada. Porque tú que paras a las 7 de la mañana. Para manejar a la oficina. Y. Llegando a mi casa. Te cansé serme a las 6. Pero no hice lo mismo. O sea. El resultado fue muy diferente. ¿Entiendes? De repente trabajé más. En lo que hice. Pero a mis tiempos. A mis horarios. Comí cuando me dio la gana. Descansé. Si me quise una hora. O sea. Entonces. Digo. Obviamente esto no es para todos. O sea. Este ejemplo que estoy dando de mí. Es más para las personas que. Les gusta. O sea. Son creativas. Son entrepreneurs. Quieren ser dueñas de su tiempo. Hay muchas personas que. O sea. Yo conozco gente. Que ellos. Funcionan. Cuando la gente le dice lo que tiene que hacer. Y quieren estar en ese sistema. De que. Te pago un salario al mes. Tienes una comisión. Y tienes un bono. Al final del año. O sea. Yo. Trabajo de una manera muy diferente. O sea. Yo no tengo un salario. Yo. Gano. Hay veces que gano mucho. Hay veces que gano poco. Hay veces que no gano nada. Porque no produzo un brujo. Porque estoy de vacaciones. Es muy diferente. Pero yo empecé a manejar mis finanzas muy bien. En el sentido que. O sea. Todo lo que. Gano. Me lo voy dividiendo. Como si fuera un salario. Pongamos. Pero es como que. ¿Me entiendes? Ganancias recolectadas. O sea. No es como que. Un paycheck. By paycheck. O es que. Algo sistematizado. Que tienes que estar ahí a las 8 de la mañana. O sea. Para mí. Hay muy pocas veces que me paro. Tan temprano. A hacer cosas. A esa mañana. Que estoy afuera en la calle a las 8 de la mañana. No sé si me explico. Cuando la. Mucha gente que tiene un trabajo. Están acostumbrados a eso. Que es. Tienen que estar todos los días a las 5 de la mañana. Vestidos en su carro y en su oficina. O bueno. Ahorita con COVID times. Que tienen que estar en un Zoom a las 8 de la mañana. No sé. Pero aquí es muy. O sea. En mi vida es muy diferente. Pero en both ways. Uno trabaja mucho. O sea. Lo que yo hago también conlleva. Mucho trabajo. Mucha educación. Y esfuerzo. Y sacrificio. Así como también. Ir a una oficina. O estar en un Zoom de 8 a 5. Por supuesto. Dani. Quisiera tocar un poquito el tema este. Del life coach que te conseguiste. Y lo quiero tocar porque. Por esta misma razón. Porque. Y yo era una de esas personas. Cuando uno está como que. Frustrado. Ansioso. Infeliz. Por donde. Por donde estás parado en la vida. Usualmente la pregunta que viene. Es como que. Ok. Tengo que conseguir algo que me va a hacer feliz. Tengo que como que. Ir en la búsqueda de. De mi propósito. Y todo eso lo que hace. Es como que. Que tu enfoque se vaya a cosas. En el exterior. De. Que te van a hacer feliz. Cuando al final. Lo material. Y no. No existe un trabajo perfecto para ti. No existe la persona perfecta para ti. No existen estas cosas. Bueno. Al menos que. Que si tripeje. Que existe la persona perfecta para ti. Pues. Pero más que nada. Puede que si existe la persona perfecta para ti. Pero más que nada es. Conocerte. Saber quién eres. Quién es tu. True self. Para entonces. Poder ver con claridad. Esas cosas. Que están alineadas con quién eres tú. Porque es como si me dijeras. Dice que. Ok. Esto. Maru. Avísame cuando pasa. Mónica. Por aquí. Por la oficina. Y me llamas. Entonces. Cómo yo te voy a avisar. Si pasó. Cómo yo voy a identificar a Mónica. Si yo no conozco la cara de Mónica. ¿Sabes? Cómo yo. Cómo yo sé. O sea. No sé qué es lo que estoy buscando. Yo tengo que decir. Ok. Espérate. Primero enséñame una foto de quién es Mónica. Para yo decirte. Ok. Esa persona entró por aquí. Lo mismo. Si tú no sabes. Quién eres tú. No vas a saber qué es lo que estás buscando. Ni qué son las cosas que van alineadas con ese. Como que. True self. Entonces. A lo que voy es que. Se tiene que hacer un trabajo interno. Y se comienza por ahí. De hecho. Entonces. Mucha gente ve. Como que. Ah. Dani. Súper exitosa. Se dedicó a la pintura. Que es lo que le gusta. Wow. Qué suertuda. Y encima está haciendo. Dice. Lots of money. Con eso. O sea. Se fue a vivir a New York. O sea. La vida espectacular de mis sueños. Etcétera. Y. La realidad es que también. Hay muchos artistas. Que. Inclusive. Estudian eso. Y. Quizás. Trabajan. Inclusive. Más duro. Qué sé yo. Y. Tienen más tiempo. En la industria. Haciendo esto del arte. Pero todavía. Como que. No han tenido ese éxito. Entonces. Yo tengo mi. Mi creencia. Y. Tengo la respuesta. A lo que te voy a preguntar. Pero quiero saber. Cuál es tu opinión. De. Qué es lo que a ti. Te ha hecho diferente. Y bueno. Siento que va muy apegado. Con ese trabajo interno. Quiero escuchar. Qué es lo que. Qué es lo que tú. Quieres decir. Sí. Primero que todo. ¿Cómo te explico? O sea. Yo. 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 Yo soy muy como que. De energías y de vibes. O sea. Yo. No significa que porque. Hay un dicho que dice que me encanta. Que. You don't have to. Work hard. You have to work smart. O sea. Lo digo porque. O sea. You do have to work hard. Obviamente. Pero en ese sentido. Dije. O sea. Pero en ese sentido. Work smart. Se trata como que. De. O sea. Estar tan conectado. Con lo que tú quieres. Y lograr. Y dedicar. O sea. Y enfocar toda tu energía. Solamente eso. Por ejemplo. Esto pasa mucho. Ah. Quiero pintar que soy artista. Pero es que no. Estoy vendiendo los cuadros. Ese enfoque es. El enfoque del dinero. No es el enfoque de. Yo quiero crear algo que me gusta. Y la gente que le gusta lo que le gusta. No se me explica. Uh-huh. Cualquier persona que crea algo. Y le encanta lo que está haciendo. Yo te lo digo. Esto es verídico. Eventualmente. Le va a tocar la puerta a un cliente. Le va a tocar la puerta a una galería. Algo va a pasar. Y they're gonna earn money from that. Cualquier persona que esté. Haciendo lo que está haciendo. Por lo que va a recibir. No le va a ir bien. O sea. Yo ahorita. Que ha pasado muchos años. Que yo estoy en esto. Claro. Obviamente you expect a este nivel. Que ya yo pueda. ¿Me entiendes? O sea. Vender obras. Y tener. O sea. No se me explico. Estar remunerada por mi tiempo. Pero por muchos años. Y por mucho tiempo. Ese no era mi. O sea. Eso nunca ha sido mi enfoque en verdad. O sea. Mi enfoque en verdad es crear. Esto me gusta. Es más. Tengo obras que están enrolladas aquí. O que tengo que. Ni las he ofrecido. O ni se las he mandado a gente que me las ha pedido. Porque mi enfoque no es. Quiero vender ya. Y quiero hacer plata. Y quiero comprarme esto. O sea. Mi enfoque siempre ha sido. Estar enfocada en. Como que pintar lo que me hace feliz. Lo que me gusta. Los colores que quiero usar. Tengo este mood hoy. Entonces voy a crear esto. ¿Entiendes? Entonces. O sea. Yo siento que va muy ligado. El éxito. También. De conocerte por dentro. Y de que. No hagas las cosas por lo que vas a recibir. Si no solamente das. O sea. Da. Donar a subastas. Donar a fundaciones que te lo piden. O sea. Siempre. O sea. Todas estas cosas. Aparte de que te. Exposure. O sea. Como que siento que uno. En el momento que uno. Solamente se desprende de las cosas. Y das porque. Porque te gusta. Esas son las cosas que te van a regresar. O sea. El enfoque nunca debe de ser. Lo que quiero tener. El viaje que quiero hacer. La cartera que me quiero comprar. El trabajo de mis sueños. Los que me van a dar. El viaje que quiero hacer. El novio ideal. O sea. Yo siento que el enfoque nunca. De ser como que. A donde quieres llegar. Ni tampoco. Tipo. Después de que tenga este viaje. Voy a ser feliz. Después de que me case. Voy a ser feliz. Después de que tenga un hijo. Voy a ser feliz. Porque. Eso no. O sea. Estás enfocada. En lo erróneo. Simplemente. La vida se va dando. Y te va dando. Esas cosas que quieres. Y que son buenas para ti. A medida que pasa el tiempo. De una manera orgánica. Cuando tú estás contenta. Con lo que tienes en el momento. O sea. Y después de todo lo que ha pasado. En el mundo. Nos podemos dar cuenta. Que uno nunca puede rely. En el futuro. O sea. Tú puedes hacer. Hay gente que hizo planes. El día antes. El día antes. El día antes. Se aconseca. En Miami. Y no pudo hacer los planes. El día siguiente. Porque. Me entienden. Pasó un accidente. Hay gente que hizo planes antes de COVID. Y pasó COVID. Y falleció su abuelo. O su primo. ¿Entiendes? Yo siento que. Enfocarse viviendo en el día a día. Y lo que haces en el día de hoy. No lo que pasó en el pasado. Lo que me hicieron en el pasado. Lo que fue en el pasado. O lo que va a pasar en el futuro. O sea. Como que. Hoy. Ponte esa ropa hoy. Pinta lo que quieras pintar hoy. Enfócate en el día de hoy. Y siento que las cosas. Van pasando. Entonces. Muchas veces. Lo que tú dices. Como que la gente piensa. Ay. Cuando tenga el carro en mis sueños. El viaje en mis sueños. Y voy a ser feliz. Entonces. Mucha gente vive así. Vive. Esperando el novia sus sueños. Quien novia sus sueños. No es feliz. Después. Esperando que se case. Se case no es feliz. Después. Esperando que tenga un hijo. Tiene un hijo no es feliz. Después. Tiene un hijo. Que le derrán el carro. El carro no es feliz. Entonces. Siento que la gente tiene que poner un stop. Y vivir en el momento del día de hoy. Y como que simplemente apreciar. Lo que tenemos el día de hoy. Y estar contento con eso. Y por dentro. Y estar contento obviamente hacer un trabajo. Como lo que me. Respondiendo tu pregunta. El trabajo interno. De que yo por mucho tiempo hice. O sea. No solamente lo de la life coach. Que yo tuve. Que digo. Ella yo hablaba con ella de vez en cuando. Pero yo. Soy una persona que yo soy muy de introspección. O sea. Yo. Cuando me comporto de una manera mala. O hago algo que no está bien. O que yo pienso que no está bien. Yo lo analizo. Y trato de mejorar. O sea. Soy una persona que estoy en constante evolución. Siempre. O sea. Si haría una persona. Yo siempre pensaba. Como que. ¿Por qué hice eso? ¿Qué me llevó a hacer eso? O sea. Era una persona desde muy joven. Que siempre. Como que me he cuestionado. Mucho las cosas. Entonces. Eso. Más tener. Como que. Esta life coach. Que era. Como una psicóloga. Que me ayudó. Como que. Como que. Sabes. Como que. Overcome my fears. Y como que. También. Salir un poco de esa. Ese box. En donde yo estaba tan cuadrado. Como que siento que. Fueron dos cosas. Que fueron de la mano. Para que yo. Fuera evolucionando. Y me convirtiera. En la persona que soy ahorita. Que digo. Obviamente me falta evolucionar. Un millón más. Pero bueno. I'm happy. En el lugar donde estoy ahora. Donde he llegado. Y nada. O sea. Siento que. Como te digo. O sea. Va de la mano. Es como que. Muchos factores. Es como que. Sí. Puedes buscar ayuda. Puedes tener un terapeuta. Puedes hablar las cosas. Como también puedes. Tener un hobby que te llena. O como también. Puedes ayudar a la gente. Si eso también es lo que te hace feliz. ¿Entiendes? Como que hay muchas cosas. Pero siento que. Lo más importante siempre. En todo. Es siempre hacer. Lo que te hace feliz a ti. Lo que te pone contento a ti. Porque si tú estás. Viviendo la vida de otra persona. O si estás haciendo algo. Por complacer a las otras personas. Nunca vas a estar contenta. Con nada más. O sea. Aunque te regalen. Lo que te regalen. Aunque te mudes. O donde te mudes. Aunque te. Tengas los hijos. Las bodas. La casa. O sea. Todo. Como que. Entonces. Es un tema de eso. Es como que. Uno. La vida es un camino individual. O sea. Cada persona es individual. No puedes expect. Que otra persona. Te complete a ti. Ni te haga feliz a ti. Tú tienes que ser feliz. Y tienes que accomplish. By yourself. Tú. Tus cosas. O sea. Yo estoy muy anuente. O sea. Yo amo a mi novio. Ahorita mismo. Es muy cool. Y me da mucha felicidad. Pero yo en verdad. Día a día. Creo en mi propia felicidad. Yo. O sea. Yo estoy contenta. Con las cosas que yo hago yo. Con el trabajo que yo estoy haciendo yo. Con. ¿Me entiendes? Las cosas que quiero hacer en el día. Yo. O sea. Yo no puedo atender todo el día. De que a dónde me va a llamar mi novio. O a dónde. Qué es lo que me va a regalar. O sea. No se me explico. Como que me quiero regalar cosas yo. Me quiero dar. Como que atención. De mí para mí. Y eso me da mucha felicidad. Como que esa independencia. De que. Yo sé que cualquier cosa que pase. Que uno nunca sabe lo que va a pasar el día de mañana. Uno está feliz con lo que uno tiene. Y lo que uno se puede dar a uno mismo. Increíble. Increíble. Entonces. Eso es. Más o menos resumido. Lo que yo. Lo que yo opino. De por qué. Como que. La pregunta. Que mucha gente piensa que. Ay. Es que trabajo súper duro. Y entonces no viendo ni un cuadro. O dije. No sé qué. Pero es que. Siento que el enfoque de esas personas. No es el enfoque que es. Esa es lo que. Esa es mi opinión. Pues. Y hablemos del fear. Ahora que mencionaste fear. Uno que es súper común. Y grande es fear. O miedo. A lo que opinen los demás. Y quisiera hablar de eso. Especialmente en una sociedad. Tan chiquita. Y tan cerrada. Como la que es Panamá. Claro. Tú tuviste miedo. De qué opinar a los demás. Cuando te ibas a dedicar a esto. O de repente del rechazo. Y cómo lo manejaste. Sí. O sea. Yo. Obviamente. Como todo el mundo. Yo. Muchas veces. O sea. Muchas veces. Me ha pasado por la cabeza. Tipo. Ay. Si la gente va a criticar. Si la gente va a hacer esto. Si esto se ve bien. Si pongo esta foto. Si salgo con esta persona. O sea. Todas. En algún momento hemos tenido ese pensamiento. Pero yo sí soy una persona que. He pensado en eso. Pero la misma vez. También. Son como dos opciones. La opción de lo que piensa la gente. Y entonces te vas por esa decisión. O la opción de que. Ah. Estoy en cuenta de lo que piensa la gente. Pero igual. Yo sé lo que yo pienso. Y esto es lo que yo escojo. Entonces. Yo al final. De repente. On the back of my head. Sí me resonaban esas opiniones. O el shame. O no sé qué. Pero al final siempre hacía lo que yo pensaba que era lo correcto hacer. Y lo que yo quería hacer. Entonces. No se me explico. Y al final para mi sorpresa. Muchas veces. El outcome fue muy positivo. Porque I was believing so hard. En lo que. Yo podía hacer. Y lo que. Si esto se ve cool. Si esto funciona. Que en verdad al final. Me daba miedo. Pero sí funcionó. Pero es porque yo estaba creyendo en lo que yo. I believed. Entonces. Sí. O sea. Siempre uno va a tener miedo del que dirán. Y no sé qué. Y todo nos ha pasado. Pero siento que. Ponte. Del 100% de las veces que la gente opinaba en mis cosas. Un 20% hice caso. O 15%. O sea. Todo lo demás. Siempre al final era. Lo que yo. O sea. Mi opinión. Pues sobre lo que yo voy a hacer. Porque al final también. Es la vida de cada uno. Y sí. La gente te acompaña. Tus amigas están ahí. Tu familia está ahí. Tu esposo. Tu esposa. Tu novia está ahí. Pero al final. Ellos no están dentro de ti. O sea. Ellos no saben cómo tú te sientes adentro. Entonces no importa. Qué consejo te dan. O qué te hacen. O qué te regalan. O a dónde te invitan. O qué te dicen. La única persona que puede modificar. Un pensamiento. Un sentimiento. Eres tú misma. O sea. Por más de que otra persona. Es más. Tú puedes ir al psicólogo. Yo voy a poder tener esa coach. Pero si tú no te quieres ayudar a ti misma. No funciona. Es como la gente que va a rehab. Que es drogadicta. Sí. La gente va a rehab. Que es drogadicta. Después sales. Y después. Después. Te quieres meter de nuevo en drogas. O quieres caer de nuevo en cosas. Porque hay gente que en verdad. De repente no tiene la convicción. O la fuerza. Para. De verdad. Quiero hacer esto. Bien. Entonces de nada sirve. Que tú tengas una psicóloga. O que tengas un coach. Si tú misma no haces el trabajo interior. Afuera. De donde estás viendo a esa gente. No se me explico. Sí. Entonces. Digo. Sí es. Y Dani. Una pregunta. Esto. En este. En esta. Este tema del éxito. Es muy importante. Los hábitos que uno tiene. Unos hábitos que te acompañen. En ese camino. Hacia donde tú quieres ir. Me pregunto. Si hay algún hábito. Que hayas tenido que cambiar. Y que te ha costado. Para poder que te acompañe. Y que te empodere. Hacia donde quieres llegar. Y. Si no. Igual me encantaría saber. Cuáles son esos hábitos. Que. Cómo es el día. A día. En la vida de Dani. Y. Y qué son esas cosas. Que tú piensas. Que en verdad. Hacen la diferencia. En tu. En tu. En tu día. En tu carrera. En tu mindset. Qué. Qué son esas cosas. Que cultivan tu creatividad. Cuando estás. En los downs. Que algo pasó. O que. Sabes. Que te va mal. Qué es lo que haces. To bounce back. Qué son esas cosas. Bueno. De hábitos. Yo antes. O sea. Al principio. Cuando comencé a hacer. Cosas creativas. Yo no pintaba. De la manera que pinto ahora. Ahora yo. Soy casi una máquina de pintura. O sea. Todo el día. Produciendo cosas. Y no importa. Para dónde van. Y para quién son. Solamente. I'm doing it. Just for fun. Literalmente. Así como en un blog. De la gente. Just for fun. Y eso se desenvuelve en algo. O sea. En alguna venta. O alguna galería. O lo que sea. Pero. O sea. Sí me ha costado. Que por ejemplo. Yo tenía mis momentos. De que. Me gusta chilear. Y usar mi celular. Que se insta. Me gusta WhatsApp. Y no sé qué. Yo cuando estoy trabajando. O sea. Sí. Yo a veces meto stories. Porque tengo que meter. Como que. Como. Yo tengo que poner. En vivo. Lo que estoy haciendo a veces. Para que la gente vea. Que estoy pintando algo. Los colores que estoy usando. Porque. Es como para. Feed my Instagram de arte. Para que la gente vea. Lo que I'm up to. Pero te puedo decir. Que yo puedo pasar. Seis horas seguidas. Sin abrir. Una conversación de WhatsApp. Ni Instagram. Y literalmente. Poner un Audible. Y escuchar un libro entero. Dije. Que dura seis horas. Escucharlo. Que es como un libro. De dos o trescientas páginas. Pintando. O sea. Como que mi hábito. De las redes sociales. De celular. De llamadas. De mensajes. Mientras que. Estoy trabajando. La mayoría de los días. Casi todos los días. Está muy en pausa. O sea. A menos que pare. Dije. Que voy a tomar un story de esto. Pero está muy. O sea. Está muy controlado. Y es un hábito. Que digo. Todos tenemos. Porque hoy en día. Todo se maneja por eso. Pero es como que. Algo que si yo me pongo en eso. Avanzo en la mitad. De lo que en verdad. Debería avanzar. No se me explica. Eso por un lado. Es mi celular. Básicamente. Que dejo como. Literalmente sin ver. Por horas. Mientras que es otra cosa. Eso por un lado. Y por otro lado. Soy muy. Del que. Me ha pasado a través de los años. Que he tenido emociones muy. O sea. A través de los años. Ya tú sabes. Haberte peleado con una amiga. Te peleaste con tu papá. Te dejaste con un novio. O sea. Todas estas cosas. Que han pasado a través de mi vida. Yo no te puedo. O sea. Mis mejores. Mi. Creo que mis únicos recuerdos. De cómo yo cope with that. Era. Te lo juro. Me. O sea. Me. Me remonto esas épocas. En momentos cuando me pasa eso. Estando en la sala de mi casa. Pintando. O sea. A la una de la mañana. A las diez de la noche. A las seis de la tarde. A veces había llorado. Pintando. O sea. Tengo un. Te lo juro. Y eso fueron como. Por varios años. O sea. Cada vez que me pasaba algo. Era como que. No. Me quedo en la casa. Y voy a pintar. O sea. Literalmente era eso. No. Dice que me voy a morrar. O sea. Que me voy a la pari. Tengo recuerdos de cuadros. De obras que he vendido. De gente que tiene en su casa. Que literalmente no saben todo. Lo que viene a pasar para pintar ese cuadro. O sea. Es como que. Y momentos mucho de inspiración. Es como que. No sé. Cosas que de repente. Me inspiran en el día a día. Para mí. Todo en esta vida tiene vida. Objetos de mi casa. Jarrones. Sillas. Muebles. Cubiertos. Adornos. Bowls. La ventana de mi apartamento. O sea. Todo lo que yo veo aquí en New York. Ya. Yendo a tiendas. Las reparaciones. Todo. Para mí es inspiración. Colores. Entonces. Por ejemplo. En COVID. Pasó algo muy interesante. Que hice una colección. Que se llamaba The Highlighter. Que también es como parte de lo que estoy haciendo ahorita. Que es como bien New York Vibes. Que es como que quería. Highlightear. En colores. Vibrantes. Todo lo positivo que puede. Haber. Dentro de lo negativo. O sea. Por ejemplo. En COVID. Obviamente momentos grises. De gente enfermándose. Gente que no hace trabajo. Gente que está en su casa. Voliéndose loca. Porque no puede salir. Peleándose. Gente que se está peleando con su pareja en su casa. Y no sé. O. O sabes. Gente que no puede. Salir a correr. O hacer ejercicio. O su rutina en gimnasio. Su rutina en oficina. Como que. Dentro de lo malo. También. Hubieron cosas buenas. Como por ejemplo. Hay muchas. Yo en mi casa. En mi casa especial. Todos los días. Cenábamos con mi papá. O sea. Como que en mi casa. Con mi papá. Y hacíamos cosas que en verdad. De repente no hacemos. Porque no había el tiempo. Y era como un bonding time. O de repente. ¿Me entiendes? Hablaste de cosas que no hubieras hablado. Te diste cuenta. Te diste cuenta de cosas que eran. Que son realmente importantes. Que de repente antes no te das cuenta. Porque no tienes un minuto para parar. Ahora es como que. Ah. Ya no voy a ir a esos eventos. Porque ya no me gustan esos eventos. Porque me di cuenta que en COVID. Como no iba. Ya me di cuenta que no es algo importante para mí. No se me explico. O sea. Mucha gente se dio cuenta de cosas. Que de repente antes estando en el rush hour de la vida. No te dabas cuenta. Entonces con COVID pasaron cosas muy importantes. Para mí mis cuadros. Fue como. Resaltar esas cosas mediante color. Como que lo primero que tú veas en una obra. Sea el amarillo de Ocú. El rojo. El azul. Utilizo mucho el amarillo y el gris. Porque son los colores del pantón de este año. Que son colores que se contrarrestan. O sea. Tipo el gris. Es como más. Sereno. Y como que. Se complementa con el amarillo. Que es todo. Bright. Vida. ¿Sabes? Felicidad. Entonces. Son como que los dos colores oficiales de este año. Y los utilizo mucho en mis obras también. Entonces para mí. Y literalmente. Este año. Y el año pasado. Que han sido mis mejores años. Ever. He pintado como nunca. He vendido como nunca. En verdad. It's all about the color. O sea. Como que colores vibrantes. Y mira. Mucha gente vino de mí. Clientas del pasado. Dije. Ay. Pero es que a mí me encantaba tu colección. Cuando ponías estos colores con gris. Azul. Y verde. Olivo. Y no sé qué. Porque. O sea. Hay mucha gente que decora sus casas. Más neutras. Y yo obviamente he hecho obras customized. Para esas personas con esos tonos. Pero yo dije. Esto es lo que yo estoy. Esta es mi propuesta. Y esto es lo que yo voy a seguir pintando. Para el resto de este año. Y ahorita tengo una exposición. En agosto. En octubre. En Panamá. En Habitante. Vayan. Y es toda esta nueva colección. Que la voy a traer desde New York a Panamá. Y es súper vibrante. Y el tema. O sea. No voy a hacer el título. Pero el tema. It's all about. De lo negativo a lo positivo. O sea. Todo es. De cómo. De un momento malo. Pueden pasar cosas muy buenas. Entonces. O sea. Yo. ¿Me entiendes? Como te digo. Ahí. Yo transmito mis emociones por mediante de mis obras. O sea. A mí. Para mí el arte ha sido. Y te lo juro que la otra. Hace. No ahorita. Pero hace unos meses atrás. Un día me levanté. Y comencé a pensar. Como que. Estaba. I was looking back. Y vi todos los rollos que tengo de obras que voy a mandar a Panamá. Y todo lo que tengo aquí. Y dije. Wow. ¿En qué momento he pintado tantas cosas? Y dije. Es increíble cómo. El arte. Ha estado conmigo en los buenos y en los malos momentos. O sea. Una pregunta. Eso. Cuando dices que tú. Tienes recuerdos de ti pintando. Dice. Cuando estabas triste. Cuando te habías peleado con no sé quién. Eso era antes de haber comenzado. El arte en carrera. Eh. No. A través de los años. O sea. No te puedo decir que esto me ha pasado ahorita. Porque ahorita en verdad. Estoy súper contenta. O sea. Pero hace unos años atrás. O sea. Y look back. Tipo 2018. 2019. Algunos momentos que tuve como. Tipo. Qué sé yo. Algunas peleas que hay. Recall. Con gente. Close a mí. O de que. Haber roto con un novio. O sea. Como que. Tengo esos recuerdos. De que. El arte ha estado en los peores momentos conmigo. Y también en los mejores. O sea. Ahorita estoy en mi mejor momento. De mi vida. Está conmigo el arte. O sea. El arte es algo que. Está conmigo y que. Yo no tengo que llevar a algún lugar para hacer algo. O sea. Puedo estar en Indonesia. Y agarro un papel. Y un crayola. Y me voy a pintar. No se me explica. O sea. Es algo que vive dentro de mí. Y me ha acompañado en los peores y en los mejores momentos de mi vida. Y. O sea. Me ha salvado. O sea. Prácticamente. O sea. Ha sido mi salvación. Es como algo que. No sé cómo explicarlo. O sea. No es que me tenía que salvar a alguien. Pero. Es como que. En los malos momentos que he estado en mi vida. Y en los buenos. Siempre he pintado. Y eso. O sea. Gracias a que he pintado. Porque estoy transmitiendo algo. Otra persona. Se ha beneficiado de mi arte. Porque. Lo quería decoración. O lo quería poner en su pared. Yo recibí un. I earned something from that. Que yo lo utilicé para otra cosa. O sea. No se me explico. Para qué gasto las transacciones que se están haciendo. O sea. De un sentimiento. Lo plasmo en un. Una obra. Esa obra. Se va a una galería. Esa galería se lo vende a un cliente. Y la galería gana la mitad de lo que se gana. Yo me gano. I earned that money. I. O sea. Me compro cosas con esa plata. Me voy de viaje con esa plata. O sea. Es como un. Un pocotón de transacciones. Que al final. Es increíble. Como de nada. Es tanto. O sea. Como de nada. O sea. De un canvas con pinturas. Se logra que una galería. O sea. Una galería gane. O sea. Personas. Se empleen. De ese dinero. Yo me empleé de ese dinero. Y otra persona. Se beneficie de. Tener un espacio con algo que le gusta. No se me explico. O sea. La cantidad de cosas que hay que pasar. Para llegar a eso. Y todo viene de una emoción mía. O de una idea mía. O sea. De mi creatividad de. Yo quiero pintar esto. Y yo me imagino. Que voy a plasmar esto en un canvas. No se me explica. Sí. De verdad que. Vuela mi mente. O sea. Como uno. Y a la vez que se puede hacer con el arte. En un canvas. O sea. En cualquier cosa que uno cree. Crea. Claro. Exactamente. Tú lo puedes crear de cero. Viene de ti. Y no hay nadie que lo pueda hacer exactamente igual que tú. Y eso es la belleza. O sea. De hacer cosas que estén alineadas con tu auténtico yo. Y. Sabes que. O sea. No hay nadie que lo pueda replicar. O sea. Ese valor. Es completamente. Casi que tangible. Y se va a ir como que. Como una bola de nieve. Va rodando y rodando. Se va a ir. Por ejemplo. O sea. Yo lo he escuchado. Yo lo escuché en tu podcast con tu hermano. O sea. La gente piensa. Vuelvo y repito. Ahí sí que es fácil. Le voy a pintar una cosa ahí. En mi cama. Y me voy a poner a pintar. Y no sé qué. O sea. La gente no entiende. Todo el proceso por lo que. Un artista pasa. O sea. Todo el proceso de. Hacer la obra. Que si haces 10. Pero vendes 5. Pero. Te gastas materiales en hacer 10. O sea. Hasta que tú llevas la obra. La enmarcas. La pones en bastidor. Se la llevas al cliente. El cliente que nosotros. O sea. Es todo un. Una rueda de cosas que. Digo. Yo me acostumbré. Y a mí me encanta. O sea. Yo soy de las personas que yo. Voy a la casa del cliente a tomar fotos. Y a ver si le gustó el cuadro. Y tal, tal, tal. O sea. Yo estoy súper. Como que toda la experiencia. Digo. Ahorita que estoy en New York. No tanto. Pero. En mis momentos. Yo era toda la experiencia. Yo era toda la experiencia completa. En el arte conmigo. Porque yo. Yo nunca estaba enfocada en el gold. De que. Quiero hacer plata. Ah. Voy a pintar esta huevazón. Y que alguien me lo compre. O sea. Ese nunca ha sido mi objetivo. Sí. Eso es lo que yo siento que la gente piensa. Cuando dice. Ay. Qué suerte tuvo. Que pintó. Que le fue bien. O sea. Yo tengo otra mentalidad. Y por eso llegué a donde estoy. Versus la gente que dice. Ah. Bueno. Yo me voy a dejar a lo mismo. A ver. Cómo me. O sea. No se me explico. O sea. La gente no entiende. Es lo mismo que pasa con tu hermana. O sea. Tu hermana es una persona. Con mucha convicción. Con mucho drive. O sea. Non-stop. Ella crea for the art of creating. Sí. Y por eso me le va a ir bien. Porque no está enfocada. En lo que va a tener. O va a recibir a cambio de eso. Entonces. Ese es el tema. Eso me lleva a mi última pregunta. Y. Y. Quiero cerrar. Con. Pidiéndote un advice. Ok. ¿Qué le dirías. A una persona. Joven. Que. Está pasando. Por un momento. En que. Quizás ya está trabajando. Como tú estabas en ese momento. Pero se siente frustrada. Se siente vacía. Desmotivada. De ir a trabajar. Que pereza. Es lunes. No me llena. No. No es como lo que a mí me gusta. Sin embargo. Tiene ciertas responsabilidades. Quizás. Ya está. Sabes. Tiene que pagar su carro. O sea. Ya. Ya tiene ciertas responsabilidades. Aunque viva con sus papás. Porque creo que mucha gente. Que va a estar interesada en esto. Creo que no. El range. De. De los que. De los listeners. Que he visto. Está entre 25 y 35 años. Así que es alguien como que. Joven todavía. Pero que quizás. Que quizás. Ya tenga cierto tipo de responsabilidades. Entonces. No es que se pueden. Como que. Arriesgar. Y pensar. Diz que. Ok. Yo. I'll figure it out. Voy a. Primero renunciar a esto. Y después. Veo qué es lo que hago. Y que está un poco perdida. Porque. No sabe por dónde comenzar a buscar. Quizás no está tan conectado con. Sabes. Con qué es lo que quiere en la vida. En qué es bueno. Le dirías a esa persona. Que está completamente. Perdida. Frustrada. Pero no sabe por dónde comenzar. Ni qué hacer. Primero que todo. Yo pienso que. Lo primero. Lo primero es identificar. Qué te mueve. Ok. Poner. Literalmente hacer una lista. De las cosas que. Eres buena. Que te gustan hacer. Y que podrías hacer un negocio de eso. O sea. O sea. You have to make a plan. Pero ok. Antes de hacer el plan. Porque todavía sigues trabajando en este trabajo. Que. No te gusta. Pero. Te da para cumplir con tus responsabilidades. Que eso lo entiendo. Porque también. Uno tiene que ser responsable. A todas las cosas. Yo cuando renuncié. Y yo también vivía con mis papás. Pero. Yo tenía mis ahorros. También. De que yo había ahorrado ese trabajo. Y de. Tenía ahorrado. O sea. Yo. Hice un plan. Pero mientras pasaba ese plan. Yo tenía. Un colchón. No se me explico. O sea. No es que la nada. No va a ser nada. Ayude. O sea. Como que. ¿Me entiendes? Como que no lo hice hacerlo loco. Entonces. Lo primero es identificar. Qué te gusta. Qué te llama. Como que. Qué cosas. Llaman tu atención. ¿Ok? Hacer una lista de las cosas que te llaman tu atención. Y. Después de hacerse lista de las cosas que te llaman tu atención. Identificar con qué cosas tú podrías ganar de eso. O sea. No solamente. Ah. Me gusta ir a jugar golf. O sea. No. Dije. Quiero ser golfista profesional. O sea. No. O sea. ¿Me entiendes? Es como que. Algo que te llama la atención. Que tú puedas. Volver físico. O sea. Manifestar físicamente. O sea. Una actividad. Un hobby. Algo que tú puedas materializar. Es la palabra. O sea. Que se convierta en algo. Que tú puedas. Do something. Con eso. Que te lleve. A un trabajo. Que te lleve un salario. Entonces. Lo primero sería. Para mí. Identificar. Qué es lo que. Qué es lo que te gusta hacer. Qué te hace feliz. Y. Ya cuando. Sabes identificar eso. Make a plan. Que te lo digo. Que esto. Lo hice yo. Mi novio lo hizo. Mi novio tiene su compañía. De importación. De alcohol. Y como él hizo eso. Trabajando para la importadora. Más grande. Estados Unidos. De al licor. En todos Estados Unidos. Él literalmente. Tenía. Cinco años. Cuatro días. Trabajando en corporate. Y a los 27 años. Dijo. Esto lo puedo hacer yo. Todo el sistema. De importación. Él dijo. Esto lo puedo hacer yo. Yo trabajé aquí. Y él se como. Se hace. Como funciona. Tengo que buscar los productos. Perfectos. Que no tiene esta compañía. Que puedo traer yo. Y él literalmente me dijo. Yo estuve dos años en mi trabajo. Que odiaba. Porque era un trabajo de ocho a cinco. Y él es. O sea. Es como yo. Él odia que le hayan que hacer. Y digo. Le iba súper bien. Tiene un puestazo. Pero él quería. Viajar cuando le daba la gana. Hacer lo que le daba la gana. Y él me dijo. Yo hice por dos años un plan. Entre estos dos años. Yo creé. Acompañé en dos años. Lo fue acordando poco a poco. El nombre. La certificación. Ta 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 ta. Hice todo un plan. Y un día. Fue para adelante. Renunció. Y dijo. Ya. Tengo todo hecho. Es lo que quiero hacer. Ta ta ta. Entonces, ese es un ejemplo de algo obviamente mucho más estructurado, porque él sí hizo una compañía, o sea, él sí hizo una compañía, ¿entiendes? No es que yo, que me voy a ir a pintar. Sí, yo siempre tengo que entrevistar a tu novio. Ah, o sea, debería. Literalmente debería. Entonces, él sí hizo un plan mucho más profesional, que ya incluía obviamente mucho más, un plan de inversión, o sea, era una inversión mucho más grande. O sea, es muy diferente, pero es lo que te digo, o sea, esto pasó cuando yo no era novia de él. O sea, que a lo que voy es que él identificó qué es lo que quería hacer como yo. Yo identificé qué quería hacer, y yo hice un plan. O sea, como las mechas que me puse, yo quiero lograr esto. Y mientras dije que quería lograr eso, yo fui working towards that. Entonces, lo primero es identificar qué te gusta hacer. Hacer un plan de cómo pudiera funcionar eso, ¿ok? De repente a la persona le gusta, yo no sé, dar clases a niños. Por ejemplo, está en un trabajo que no es eso, pero le gusta, por ejemplo, le gustan los niños. ¿Qué puedo hacer yo con eso? Un cursito de niños. Hacer un plan de, entonces me explico, o sea, son ideas, pero bobadas. Hacer un plan de cómo te funcionaría eso económicamente, y nunca dejes tu trabajo de algo que te está ayudando a pagar cosas que tienes que pagar, poner lo que tú no tienes concreto. O sea, yo lo maquinearía mientras you have that, hasta que puedas agarrar una cierta cantidad de dinero, o tengas un colchoncito para comenzar a hacer lo que quieres hacer. Pero yo soy muy de la idea de que, o sea, si en verdad no lo puedes, o sea, si en verdad tú tienes responsabilidades, y no hay una, o sea, no están tus papás que te, por ejemplo, si no tienes papás que te ayuden a pagar tus deudas, por ejemplo, yo soy de la idea de que uno tiene que ser responsable con las deudas que uno tiene, y se tiene que sacrificar un poco. Ya sea que ese sacrificio sea, estar en un trabajo que no te gusta, pero en las horas extras, dejar de ir a salir, dejar de encontrarte con tus amigas, dejar de meterte en Whatsapp y en Instagram, y hacer un plan. O sea, las horas extras que tienes, entonces me explico. O sea, como que hay un momento ahí, como que un sweet spot entre, o sea, hay un sweet spot entre tener el plan y ya ser suceso. Y ese spot no es un spot cómodo, o sea, no es un spot que vas a ganar lo que quieres ganar, no es un spot que vas a tener el éxito que quieres tener, pero es necesario pasar por ese spot para poder llegar a donde quieres estar después. Entonces me explico. O sea, hubo un momento que yo no ganaba lo que quería ganar, y me entiendes, tenía que estar ahí, dije, que pagando esto, que siguiéndome en este viaje, que si, na, 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 hasta que ahora yo puedo hacer lo que yo quiera. O sea, yo puedo dejar de trabajar, dije, todo este año, y ya yo tengo un momento, no se me explico. Como que yo pinto lo que me da la ganarita. Yo le digo a la persona, dije, ah, no quiero pintar en este cuadro. O sea, no se me explico, o sea, yo, pero yo, eso no pasó de la nada. Eso pasó por varios años, como que, ¿me entiendes? Como que sacrificándome, dije, ah, no puedo hacer esto porque en estos momentos no. Pero yo siempre supe, porque yo tengo mucha convicción, y yo sé que iba a trabajar duro, que yo lo iba a lograr. Entonces, o sea, son muchas cosas. Son como que, think positive, creer en ti, identificar lo que eres bueno, lo que te gusta, y no solamente lo que es bueno, como vuelvo y repito el quote que dije al principio. Don't work hard, work smarter. O sea, you don't have to work harder, you have to work smarter. O sea, meaning, hay mucha gente que trabaja mucho más duro que yo. Pero de repente a mí me ha dado mejor que a ellos. No se me explico. O sea, no solamente se trata de que, ah, identifiqué lo que me gusta hacer, ahora, dije, bueno, quiero ganar plata de esto. Pero entonces no sabes ni siquiera cómo materializar eso. O sea, tienes que encontrar cosas que te gusten hacer, pero que te parezcan placenteras, pero que a la misma vez, be smart about it. O sea, cosas que también te pueden traer, o sea, que puedes materializar, y que te pueden traer también como un valor moneta. O sea, un valor agregado y como que se puede monetizar a lo que tú quieres. Porque esa es la otra. Nadie está feliz haciendo un trabajo del cual no te van a remunerar, o tú no ganas lo que tú quieres. Es mentira, y no es por la plata, es mentira que una persona está mil por ciento feliz haciendo un trabajo y no se siente remunerado fairmente por lo que hace. Eso no sirve. ¿Sabes cómo trabaja eso? ¿Cómo funciona eso en una corporation? Los bonos a la gente se los dan y las comisiones justamente para eso. Para que estén incentivados para poder hacer un mejor trabajo. El dinero es lo que te motiva a hacer un mejor trabajo. Por eso es que, por ejemplo, en mi caso también, que yo no tengo un jefe. O sea, a mí, que entre más personas me compran y entre más galerías me cogen, eso es un drive para mí para trabajar más, para que me vaya mejor. Porque eso es un incentivo que me da la propia vida para yo poder grabarlo. Sí, pero también es súper importante la parte que dijiste de que hay como un spot al principio que no es cómodo. Porque al principio nadie te va a estar aplaudiendo. Nadie va a estar aplaudiendo. Y tampoco te va a pagar por eso al principio. Claro, hay gente que ahorita me ve muy bien, que tengo 30 años. Y hay que pulcan y la venden sus cuadros en esto y en esto y en la compra y no sé qué. Sí, pero remontémonos a cuando yo tenía 24 o 25 años que está empezando a hacer esto. Que vendí tres cuadros en un año. Ajá. O sea, digo, yo tenía mis ahorros y obviamente, ¿me entiendes? Como que tampoco es que le estaba pasando difícil. Pero, o sea, no estamos hablando del nivel. O sea, estamos hablando que a todos mis 25 años, todos mis 26 años, o sea, hubo dos años. Porque ya desde el 17 me comencé a ir mejor. Pero de los 26, 25 años, fueron años que, sí, igual estaba muy contenta. Pero, o sea, fueron años que obviamente dependía un poco de mis papás. Y que obviamente, ¿me entiendes? Nadie puede sobrevivir vendiendo tres cuadros al año. O sea, realísticamente hablando. No estoy ni siquiera hablando de pagar una casa, porque yo vivía con mis papás, pero realísticamente hablando igual. Para irte de viaje, para pagarte tus cosas, para salir a comer, para salir, para comprar regalos. O sea, no puedes, no es sustentable vender tres cuadros. No se me explica. O sea, eso no... Entonces, obviamente en esas épocas de repente también yo estaba en otra onda. O sea, en las épocas de 26 años son épocas que tú te la pasas saliendo, que si viajesito con las amigas, que si a mí que sea ya. Y no es tan como algo tan profesional como ahora, que yo se lo veo mucho más profesional para mi futuro, para mi familia en un futuro. O sea, toda esta estructura. O sea, en ese momento, fue un momento difícil en ese sentido. Y yo me acomodé como pude. O sea, I work my ways. Pero no estamos hablando de los niveles de cómo me va ahora, ni mucho menos. O sea, y vuelvo y repito. O sea, puede pasar este año y de repente me puede ir malísimo el otro año. Pero eso todo depende de mí. O sea, no significa que porque ya soy Daniela y ya me fui este año, el otro año también me va a ir increíble, no sé qué. O sea, eso siempre va a estar pasando, siempre y cuando yo trabaje en el mismo nivel que estoy trabajando, es más, mucho más de lo que estoy haciendo. O sea, eso no es ni que, bueno, ya pues. Soy Daniela, me quedo sentada y ya pues. No, tú tienes que seguir trabajando igual o mucho más de lo que estás haciendo ahora para poder estar en el mismo nivel. O sea, para poder mantenerte. Yo he visto muchos artistas que han tenido un millón de éxitos hace tres años en colecciones increíbles. Y que de repente, puta, pasan tres años y tú nunca has sabido más de ellos, se están comiendo un cable. No es porque, ah, qué mala suerte, que lo dejó la esposa. No tiene nada que ver. Es porque la persona se achantó y no quiere seguir trabajando. O sea, eso tú lo vas a seguir manteniendo, ya sea con la creatividad que tengas y lo que vaya saliendo de ti. O sea, entre más pintas, más produzcas, más puertas se te abren. O sea, yo me doy cuenta aquí en New York. O sea, es increíble cómo uno llega aquí. ¿Me entienden? Aquí yo no tengo contactos de galerías ni contactos de gente que me va a comprar. O sea, y se me han ido abriendo puertas de revistas que me han contactado y cosas. Solamente por el simple hecho de que estoy trabajando tan duro y que posteo cosas y que story, etc. I'm out there. Que las cosas te llegan. O sea, no se me explico. Como que digo, obviamente me falta un millón, pero, o sea, siento que es muy orgánico. O sea, como que no tienes que esforzar, es lo que te digo. Es que estás completamente alineada. No hay nada que esforzar cuando estás alineada. Exactamente. Cuando uno está alineado, pues uno sabe que quiere y le gusta. Y uno hace el bien también. Eso es muy importante porque de nada sirve estar haciendo un great work con algo, tener una super idea, pero ser una mierda de persona. O sea, no se me explico. O sea, tienes que estar alineada en todo sentido. O sea, querer que la gente le vaya bien. Querer hacerle el bien a la gente. Y también hacer tus cosas. O sea, como que va mucho de la mano. O sea, la vida es muy sabia en cómo hay gente que tiene mucho éxito en el trabajo, pero de la nada tiene una relación envergísima con su esposa. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, o de repente tiene una relación increíble, pero de nada le va mal en el trabajo. O sea, es todo como que tienes que balancear. O sea, tienes que estar alineada y tienes que estar como que muy consciente de lo que estás haciendo. ¿Para qué? Siento que para que en muchos ámbitos de tu vida te vaya bien. O sea, es como que para que todo esté estable y balanceado. O sea, porque, yo te lo digo, yo lo he visto mucho. De repente hay gente que es súper succesiva en el trabajo, pero como es una mierda, de la nada le va malísimo con su familia. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, como que digo, hay de todo, pero uno, tienes que ser como que la mejor versión de ti. En todo sentido. Ayudar a la gente, hacerle bien a la gente, no tener como que maldad. No tratar de hacer el mal a la gente. Y tú misma también como que estar alineada también con lo que tú quieres hacer. Entonces, las cosas se dan solas. Lo máximo, Dani. No te puedo explicar lo mucho que me ha gustado esta entrevista, este podcast. La verdad que también a mí me encanta compartir contigo y me encanta como que me doy cuenta que cada vez, digo, aquí en New York no lo hago tanto porque aquí hemos tenido una época como que, New York como que acaba de volver a abrir y así, pero estoy como que en un momento en el que estoy trabajando tanto, yo conmigo misma, que no es que estoy todos los días a hotel o comiendo con gente, saliendo con gente, estoy muy como que encerrada en mi mundo porque estoy ocupada con lo de la presentación y tal, tal, tal. Siento que a veces cuando yo me pongo a hablar así, como cosas inspiradoras con otras personas, me salen todas estas ideas o me emociono todas y es como que me gusta. Es como que un lado de mí que de repente no sale tanto porque no estoy tanto. Out there, no sé. Sí, lo peor y lo mejor es que tienes tanto que decir porque, o sea, te doy una pregunta y me vas dando más de lo que te pedí, o sea, todo lo que dijiste, every single word fue sumamente valioso y estoy pensando que voy a tener que dividir este podcast en dos episodios, pero es que sí, o sea, la gente necesita escuchar esto. De verdad, lo máximo, inclusive para mí fue súper, sabes, rewarding conectar con alguien que está vibrando tan alto, súper inspiradora, de verdad, esto, con todo y que, y que, sabes, normalmente por lo menos yo me inspiro mucho de, sabes, estos motivational speakers, esto, que uno no conoce, gente exitosa, pero que uno no conoce. Exacto, entonces, sabes, tú eres de Panamá, sabía quién eras y definitivamente desde un punto de vista externo, alguien que te ve, que no te conoce, se nota que estás viviendo completamente alineada con quién eres, se nota desde afuera, estás irradiando simplemente una energía súper bonita y estás atrayendo esa abundancia y ese éxito a tu vida, entonces eso llama la atención a la gente, eso es más de lo que la gente quiere ver y eso es lo que crea magnetismo en Instagram, por ejemplo, y definitivamente conectar contigo a este nivel ya más íntimo y, sabes, que me hablaras y me compartieras todas tus experiencias, de verdad, es, me lo confirman, me lo re que te confirman que eres una persona que está vibrando muy alto y de verdad que todo lo que tienes es ganado, te felicito, eres muy inspiradora y, y lo máximo, no, I can't wait para compartir esto con los demás. Thank you, thank you por invitarme, me encantó así esta convivencia y yo te desolví también muchos éxitos, me encanta que estés así como empowering, esto es algo como que está, esto es como, como que una frustración, medio que una, como cuando dicen es que, ah, yo quiero ser un arquitecto frustrado, o sea, yo siempre quise ser como una psicóloga, la psicología para mí es como que yo soy una psicología frustrada y como que todo este, esto de podcast y escuchar a gente y entrevistar a gente como que me encanta, es algo que, o sea, me imagino un culo haciendo, pero yo sé que I don't have the time to do it y como que estoy en otro canal ahorita mismo, pero como que me gusta participar porque es algo que yo escucho todos los días, o sea, yo escucho muchos podcasts inspiracionales y me parece que la mejor forma de tú conectar, o sea, la mejor forma en verdad como que estar conectada con esta energía y esta vibra es también conectar emocionalmente con las personas para que, o sea, saber por lo que las personas pasan y cómo ha sido su journey para que uno sepa también cómo, no entiendes, si le pasó a esa persona también puede pasar a mí, no se me explica. A veces uno se piensa a uno mismo como que, ay, eso nunca me va a pasar a mí, mira a esa persona, pero uno nunca sabe todo el proceso que conlleva estar ahí. Entonces, conectar así, y es más, y también como que conectar con gente que está como que vibrationally super high, con tu país, energías, es contagioso, o sea, se pega. O sea, que en verdad, yo te agradezco mucho que me hayas invitado y yo espero que a los espectadores les guste mucho y keep it up con lo del podcast y yo estoy segura que vas a entrevistar a la gente muy cool y voy a escuchar. Y nada, o sea, cualquier otra pregunta que tengan, si quieren ver mi Instagram, mi trabajo, todo. Y Dani, háblanos un poco de dónde te pueden contactar porque hay gente que te va a escuchar, que te conoce, pero hay gente que no, redes sociales, etcétera. Sí, o sea, mi account de, mi página web es danielawelfartart.com y mi Instagram es de goldfarb underscore art. Puedes buscar a Daniela Goldfarb en Instagram y te sale mi account. Y vamos a hacer pronto una exposición en Habitante, en Panamá. ¿Tienes fecha? O sea, no tengo fecha todavía, es en octubre y va a ser toda mi nueva colección. Son colores súper vibrantes, o sea, súper striking, fondos rosados, amarillos, azules eléctricos, verde menta, o sea, estoy pintando como nunca y tengo muchas ideas y las quiero compartir. No tienen que ir a comprar nada, solamente pueden ir a ver para que tengan la idea. Y nada, o sea, lo que te digo, yo te deseo mucha suerte con esto, me parece súper cool y también me parece, me encanta que también como que tú misma te hayas metido como en un trip de introspección para saber tú más, tú también que es lo que te gusta y lo que quieres y eso es algo muy importante.